al doctor robinson santo director del área número 3 de salud pública que como le dije en principio es repetida del pasado fin de semana vamos a ver ahora lo que son las ejecutorias del licenciado el éxito paula al frente de la dirección de desarrollo de la comunidad en este inicio de tres cuatro meses que ya llevamos nos hemos enfrascado en rediseñar redistribuir y readecuar todo lo que es la institución en el orden operativo y funcional por supuesto hemos readecuado el personal en todo el país tanto la sede central con los departamentos secciones divisiones como las regionales las provinciales los promotores sociales los supervisores territoriales y ya con ese cuerpo que hemos creado estamos entrando a la etapa de la ejecución de obras hemos hecho varios operativos en unas seis siete u ocho provincias sobre llevar agua a la población sobre todo barrial me carece de agua potable también los operativos de fumigación que han dado un gran resultado y eso lo vamos a extender a todo el territorio nacional asistencia social en términos de operativos operativos médicos también la vacunación de salud pública en coordinación con salud pública vacunación no sino la 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 prueba del joven la hicimos a casi 200 empleados y funcionarios en la institución pero también tenemos un proyecto piloto en San Francisco de Macorís de unas 11 casitas que estamos en la en un 60 por ciento ya de reparación y construcción pero ahora tenemos en carpeta unos 13 mini proyectos para reparación de casitas, clubes juveniles, centros comunales, pozos tubulares, reparación de capillas o construcción de capillas y por supuesto de casitas piso de suelo para piso de cemento y esperamos que en los primeros meses del año dos mil veintiuno ese proyecto se haga una realidad también vamos a estamos ya diseñando todo un plan un plan maestro para el centro de desarrollo integral de llamasá en donde caben aproximadamente 13 proyectos ar見 carlos, urbanos como se están en la producción, chapitas de sanitaria, hábito, hilli, fecuario, agropecuario, agroindustrial y siembra de 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 una serie de de brutales que vamos a hacer entonces la deje de ese sigue impactando y va con el presupuesto aunque sea mínimo y escaso como sabemos que está inmerso el gobierno por la pandemia, pero tenemos grandes expectativas de resolver muchos pequeños problemas a muchas comunidades. Ayuda, pero sobre todo un elemento importante, nosotros asistimos socialmente, ayudamos a la gente, pero tenemos un departamento de educación y esa educación será continuada, permanente, talleres, charlas, conferencias, cursos, diplomados, para que la gente aprenda aprendiendo a autogestionarse y también a hacer usted mismo su propio destino económico y social. Es decir, no solamente es asistencia y que se queden en su casa, sino es formarlo para que con su formación y capacitación y competencia puedan ellos mismos crear sus propios negocios, sus propias empresas, la parte agropecuaria, la mini pequeña y mediana empresa o la microempresa. Entonces también estamos en ese departamento. Pero hay una área muy importante y es que hemos hecho un acuerdo con el MINER, con la UER, que es la Unidad de Electrificación Rural Suburbana, con la OEIN, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, y también con el Infotep, en el sentido de que más de 900 escuelas que corresponden al MINER van a ser o están siendo impactadas técnicamente para ser electrificadas esas escuelas y su entorno, para que llegue entonces la educación virtual y que haya conectividad. ¿Qué va a hacer en ese proyecto y qué está haciendo en ese proyecto la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad? Bueno, la parte que concierne a la formación nos la dividimos, Infotep y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. ¿Pero qué hacemos específicamente? Crear los comités de vigilancia para que cada comunidad rural, donde hay una escuela, que la UER y el MINER le llevaron la electrificación y la conectividad para educar virtualmente a sus hijos en el campo. Nosotros vamos a crear, mediante un proceso de orientación y educación, los comités de vigilancia para que resguarden, protejan y vigilen todos los equipos que allí se monten. Por ejemplo, paneles solares. ¡Gracias!